Música Tras el retiro de Pablo Iglesias y frente al previsible retroceso del apoyo electoral a Podemos, Poco a poco se va haciendo cada vez más evidente cómo un PSOE y establishment de la mano ponen en marcha la operación Más País, una operación para controlar el espacio a la izquierda del PSOE, el espacio tradicional de la izquierda transformadora, a través de la escisión de Podemos, controlada por el rejón, de manera que sea útil y servil al propio Partido Socialista y a las élites empresariales. Vemos cómo se pone en marcha de nuevo toda la maquinaria comunicativa para impulsar el proyecto de rejón, como cuando en su momento convino impulsar a otras formaciones para agitar el tablero político. Veíamos este domingo cómo, sin venir a cuento ninguno, se realizaba en el programa del Objetivo de la Sexta un especial rejón, así sin rodeos, para que explicase dicho proyecto y las bondades del nuevo ecocapitalismo que quieren colocarnos, como si fuera algo remotamente parecido a una nueva extrema izquierda. Observamos cómo se pretende ahondar en la dinámica de desequilibrar el eje político izquierda-derecha, una dinámica que viene de décadas, en la que la izquierda se modera cada vez más, en el peor sentido de la palabra, se va hacia el centro adoptando políticas económicas propias más del socioliberalismo, y una derecha que cada vez se radicaliza más, todo esto enmarcado dentro de una dinámica global de derechización imparable en lo económico. La sustitución de lo que hasta ahora había sido Podemos e Izquierda Unida por un partido al modo de los verdes alemanes, como el propio Errejón Vende, supone un retroceso ideológico y organizativo, incluso ya mayor que el que supuso en su momento Podemos respecto a la antigua Izquierda Unida. Nos quieren vender un proyecto que dudosamente podría considerarse de izquierda, sin ápice de rebeldía, perdiendo toda la sensibilidad que pudiera quedar en Podemos e Izquierda Unida hacia los trabajadores más precarios, hacia los más pobres, fiándolo todo a un ecologismo transversal de corte europeo, para clases medias acomodadas, un proyecto más centrado y ecologista, como lo vendía el propio mundo en un publi reportaje que les hacía esta semana. Y es que es increíble, lo veíamos en el objetivo que comentaba antes en el programa, la capacidad que tiene Íñigo Errejón para hablar sin decir absolutamente nada productivo definido, eso sí, con una voz mucho más apacible y mucho menos agresivo que lo que representaba Pablo Iglesias, no la forma de expresarse que tenía Pablo Iglesias. Una habilidad para soltar palabras y frases que no concretan lo más mínimo, que son mucho más amistosas. Decía algo así como, queremos asegurar un futuro verde que garantice vidas tranquilas y seguras, esta humilía, esta misa ecologista, un ecologismo que se vende con promesas muy generales y totalmente vacías de contenido, como la de esa famosa transición ecológica revolucionaria que quieren realizar, que va a ser capaz de generar miles de empleos verdes, cuando no se es capaz de reindustrializar y crear puestos de trabajo, ni siquiera en las condiciones actuales. Pero vamos, prometen también productividad, conciliación, que las empresas van a tener más beneficios, que todos vamos a tener mucho más tiempo, vamos a salvar el planeta, todo a la vez, atribuyendo a esta supuesta transición ecológica, muchas veces atributos cuasi mágicos, como si fuera la solución absolutamente todo, pero sin concretar nada, claro. Trabajos verdes, empresas verdes, coches verdes, energías verdes, todo verde. Todo con promesas que son absurdas, pero que suenan muy bien. Absurdas no tanto porque sean malas ideas, sino porque no se explican en absoluto, y entonces no dejan de ser ideas volubles en el imaginario, como la de conseguir una jornada laboral de cuatro días a la semana. Y además se va a conseguir sin la más mínima lucha sindical, sin una sola manifestación. Esto es un poco tomadura de pelo. ¿Cómo es esto posible? ¿Es posible hablar durante más de dos horas de programa y al final acabar sin decir nada? Pues no, al final Íñigo Errejón acabó enseñando la patita de la revolución, la transición ecológica. Resulta que el truco de esta jornada laboral de cuatro días es que a las empresas se les asegura y se les va a asegurar que no van a perder ningún beneficio porque se le van a ayudar, se le van a dar ayudas con fondos públicos que vamos a pagar todos, y se les aseguran los beneficios con los fondos públicos. Es el mismo timo de la estampita de los fondos europeos que van a pagar la llamada transición ecológica y van a pagar la resiliencia y la empatía y todas estas cosas. Transferencias, porque el resumen son transferencias directas de nuestros bolsillos a los bolsillos de las multinacionales. Y no tenemos más que ver los nombres de las empresas que encabezan las solicitudes de ayuda de fondos europeos. Iberdrola, Repsol, Endesa, Telefónica, Vodafone, la ACS de Florentino Pérez, Dragados, FCC o HL. Cientos de miles de millones de euros que vamos a dar directamente a empresas del IBEX para que pongan en marcha unos supuestos proyectos de transición ecológica, de resiliencia, de empatía y de demás palabras que lleva el gobierno repitiéndonos durante semanas. Esta es la puntilla que se le quiere dar a la izquierda. Esto es el proyecto de Más Madrid. Un proyecto servil al sistema vendido con un precioso envoltorio de ecologismo. No es una cuestión de no cuidar el medioambiente. No es que estemos en contra de cuidar el medioambiente. Claro que nos encontramos ante uno de los retos más trascendentes para la humanidad. No es una cuestión ni de negar el cambio climático ni de negacionismos. En absoluto. Es una cuestión de que los trabajadores no paguen la fiesta de un capitalismo en crisis. Es una cuestión de que los trabajadores no paguen el decrecimiento de los beneficios de las multinacionales. De un capitalismo completamente en ruinas. Todo bajo una bandera verde y la cara del yerno perfecto de cháchara impecable. Aburrida y soporífera, pero impecable. Un chico que habla muy bien y que nos está vendiendo una moto tremenda. Consiste en que no nos sustituyan el espacio de la izquierda transformadora y combativa, incluso el espacio de la izquierda revolucionaria, por un trampantojo verde inspirado en alemanes de corte liberal, por muy verdes que sean. Con este editorial quiero alertar sobre un proyecto transversal con un programa económico alejado totalmente del socialismo que promete migajas para el sector público con una mano al tiempo que se regocija en una fiscalidad regresiva de tasas ecológicas a los plásticos, a diésel, etc. Con un programa de subidas en el IVA y en el que no hay mención relevante al IRPF más allá de añadir un tramo que busca, además, un modelo territorial si cabe, peor que el que perseguía Podemos. Voy a acabar con este punto, con este punto voy a terminar porque creo que con Errejón se nos quiere hacer pasar en la izquierda de un derecho de autodeterminación como caballo de Troya del independentismo, que era lo que defendía Podemos, al confederalismo, ¿no? A la ruptura total de la soberanía y a apoyar a todos los nacionalistas allá donde estén implantados. Un proyecto que no es para toda España, es un proyecto que solo busca complementar a los nacionalistas allá donde dejan huecos. Es un proyecto de relleno. Esto que ya de por sí, este proyecto insolidario, es insolidario y totalmente alejado de los intereses de los trabajadores de España, además va a suponer un problema inmensamente mayor para la izquierda española de lo que ya había. Aspirar a ocupar los huecos territoriales que dejan los nacionalistas, que creará lagunas inocupadas, hará que el PSOE nunca jamás tenga suficiente apoyo para sumar mayorías a su izquierda. Esto ya lo hemos visto con Podemos. Siquiera Podemos, que tenía una implantación más nacional, ni siquiera con Podemos era suficiente para que el Partido Socialista tuviera mayorías. Con lo que el Partido Socialista requerirá siempre del apoyo crónico de los nacionalistas. Esto es el objetivo del proyecto de Más Madrid, complementar a los nacionalistas y que el Partido Socialista siempre tenga que apoyarse en ellos para poder sumar una mayoría. En ellos o en la derecha. Pero como ya vemos, al final siempre, tanto Partido Popular como Partido Socialista acaban prefiriendo pactar con los nacionalistas. Desolador proyecto nos impulsa el establishment, pero realmente creo que no está todo perdido porque me da la sensación de que esta situación va a ser insostenible y no va a poder ser algo más que pasajero. Dejará todo el espacio político a la izquierda del PSOE como un completo páramo, un páramo desolador, pero un páramo que podrá ser perfecto para ser cultivado con algo nuevo. Creo que nuevas ideas como las que nosotros defendemos en El Jacobino podrán abonar ese páramo que Íñigo Errejón, que el Partido Socialista están preparando para la izquierda. Muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!